Saludos amigos te saluda Vinicio Ramos y para mí es un placer el día de hoy contar con tu presencia recuerda que me dedico a transformar la vida de las personas alrededor del mundo mensajes de abundancia y prosperidad y el día de hoy te quiero comentar acerca de una teoría sí una teoría que acabo de descubrir y que me llamó mucho la atención porque son cosas que yo he venido aplicando el día de ayer les comentaba a algunos de mis seguidores les pregunté cuando tú vas al supermercado y llevas el carrito no solamente el carrito que tienes dentro donde recoges los productos sino el carrito que te llevas para llevar tus cosas hacia el carro cuando llegas al carro descargas el carrito en ese momento puedes hacer dos cosas una dejar el carrito a un lado del carro de tu carro o del taxi y la otra es guardar las cosas coger el carrito e ir a dejarlo al lugar que corresponde las dos cosas son correctas normalmente los supermercados tienen un empleado que realiza esa tarea que va a recoger los carritos del parqueadero y los lleva para allá tú no tienes la obligación de llevar el carrito para allá hay gente que hace ese trabajo hay gente que es contratada para hacer ese trabajo pero hay muchas personas que si lo hacen agarran el carrito y lo van a dejar donde corresponde entonces les hice esa pregunta a las personas les dije bueno cuéntame qué es lo que tú haces llevas el carrito y lo regresas a su lugar o lo dejas en el parqueadero me dieron respuestas de las dos ¿sí? creo que mayoritariamente fueron las personas que dejaron el parqueadero algunos dijeron mi inicio pero a veces uno anda ocupado uno sale rápido y necesita dejar el carrito ahí ahora ¿cuál es la teoría del carrito? y ojo esta no es una teoría mía esto es algo que acabo de descubrir pero que yo venía analizando antes se hizo un estudio con personas que llevaban el carrito a dejarlo y las personas que dejaban el carrito en el parqueadero y descubrieron que las personas que llevan el carrito y lo dejan en el lugar que le corresponden son las personas más independientes que menos esperan cosas de su gobierno, de sus alcaldes, de sus gobernadores son personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario por alcanzar el éxito sin embargo aquellas personas que dejan el carrito ahí son personas que necesitan o que están dispuestas a recibir mayores incentivos gubernamentales llámese subsidios, asistencialismos, medicinas y cosas por el estilo si lo equiparamos un poco en política que no me gusta mucho meterme en temas políticos podríamos decir que aquellos que dejan el carro en el parqueadero son personas un poco más del pensamiento de izquierda de lo que le llaman el pensamiento progresista donde el Estado tiene que tener mayor control sobre todas las cosas mientras que las otras personas son personas que son un poco más independientes que creen que ellos por sí mismos pueden surgir adelante las otras personas son un poco más dependientes son las que siempre buscan depender de un empleado o de un jefe ojo, esto es una teoría, no tiene nada que ver, no tiene por qué estar escrito en sangre pero me llamó mucho la atención porque mira, aquí el tema del carrito es que tú no tienes que regresar el carrito el carrito está ahí y si lo dejas ahí está bien pero es un paso extra, es un paso adicional que tú estás dando y porque quieres ayudar a alguien, porque crees que debes dejar las cosas ordenadas y aunque no lo creas te da como que un valor de ética un poquito superior bueno, no superior, sino un poco distinto a las personas que dejan el carro en el parqueadero y de ahí surgen otras premisas, ¿por qué? porque esas personas que dejan el carro en el parqueadero son aquellas personas que a lo mejor no les interesa ven un rojo, un semáforo en rojo y si no hay carro pues pasan y lo hacen sin parar y son personas que son un poco más flexibles en sus valores y ahí es donde decían mira, si hay una persona que no está dispuesta a tomar el carrito y dejarlo en su lugar es una persona en la cual tú no te puedes fiar en la cual no puedes hacer negocios realmente es una persona que no tiene sus valores realmente cimentados mira, cuando tú vas a un baño público y vas a ocupar el baño público y muchas veces estás sucio, ya sea de orine o de lo otro antes de eso hubo una persona que no bajó la válvula del baño tiene la obligación de bajarla no necesariamente, pero es ético bajar la válvula para que la persona que viene pues ocupe el baño limpio normalmente son las mismas personas que no dejan el carrito allá otra vez, cuando vas en la cola del súper y tienes un carrito para recoger las cosas muchas personas vacian sus cosas en la caja y dejan el carrito en la fila sabiendo que atrás viene otra persona que necesita ese espacio así que es lo que uno tiene que hacer agarrar el carrito de la otra persona y ponerlo a un lado para uno avanzar no sé si te ha pasado eso o si tú lo haces son la misma clase de personas son la misma clase de personas que si en algún momento tienen que flexibilizar sus valores y hacer cosas, lo van a hacer son personas a las cuales uno dice ¿sabes qué Vinicio? es muy buena persona, todo lo que sea pero yo no haría negocios con esa persona y te le digo si yo voy en un carro con una persona con la cual va a ser mi socio y se pasa la luz roja sin ningún sentido no te digo que yo nunca me paso la luz roja sí, por supuesto pero cuando ya forma parte de sus valores doblegar la ley doblegar las cosas éticas y morales hay que ver un poco la atención ¿recuerdas aquel partido donde los japoneses no recuerdan qué mundial fue? una vez que terminó el partido comenzaron a limpiar el estadio pregunta, ¿tenían que hacerlo o no? no, por supuesto que no tenían que hacerlo sin embargo lo hicieron porque están haciendo algo más allá de la moral algo más allá algo que no les corresponde exactamente pero que es moral y que es ético está bien si dejabas el partido el estadio sucio y te ibas por supuesto que sí y yo te digo una cosa mira realmente yo me fijo en esos detalles cuando voy a hacer negocio ¿sí? y sabes muchas veces me he preguntado si está bien o está mal Vinicio juzgar o prejuzgar a las personas porque hacen pequeños detalles y pequeñas cosas y en algunas ocasiones he dicho ¿sabes qué? creo que estoy juzgando mal a esta persona ah, se pasó la luz roja no pasa nada bueno, ya, está bien y he cedido y sabes qué siempre me ha ido mal cuando una persona me llega tarde a una cita yo yo no hago negocios con esa persona yo no hago tratos con esa persona porque si no puedes respetar tu tiempo y llegar puntual sé que es la misma persona que me va a dejar el carrito botado en el supermercado que se va a pasar la luz roja y va a ser la misma persona que si un día tiene que traicionarme y firmar con la competencia que ojo no sería traición simplemente ya no quiere estar conmigo pues se va con la competencia está bien y lo va a hacer es la misma persona es el mismo novio que te grita cuando son novios no esperes que algo mejor suceda cuando se casan es aquella novia que se desespera porque no le respondiste el whatsapp en 10, 20 minutos y te comienza a mandar mensajes y te comienza a llamar ¿qué crees que va a pasar después? son pequeños detalles que realmente llaman la atención mira yo no sé si tú eres de las personas que deja el carrito en el parqueadero o que llega el carrito a su lugar al que le corresponde pero si te digo una cosa y te hablo de mí yo era de las personas que dejaba el carrito o que me pasaba la roja cuando había oportunidad y cosas por el estilo pero también me di cuenta que a medida que fui creciendo que fui aprendiendo que mis valores fueron aumentando mi comportamiento comenzó a cambiar te digo algo que yo hacía en algún momento de mi vida yo decía no hay que botar basura en la calle tenía un papel en la mano y yo decía yo soy un buen ciudadano no voy a botar la basura en la calle voy a caminar dos cuadras si en dos cuadras no veo un tacho de basura público donde haya que botar pues me va a tocar botarlo en la calle ya no es problema mío es problema de la alcaldía de mi país y efectivamente así lo hacía caminaba dos cuadras no hay tacho de basura y lo botaba en la calle cuántas personas hay que botan sin pensarlo a veces yo voy por la calle y ahora me molesta me incomoda un poco que comen algo y de repente agarran el papel y lo botan y yo digo wow pero que no está y ahí me di cuenta yo lo hacía en su momento pero a medida que mis valores fueron creciendo a medida que fui aprendiendo a medida que fui creciendo un poco más como persona esos pequeños detalles dejaron de ser negociables para mí para mí la puntualidad de la luz roja el llevar el carrito del parqueadero y cositas como esas que no son ilegales que no están mal ya no ya trato de no tolerarlas y también me sirven de alerta cuando veo ese tipo de comportamientos en otra persona mira si ves una persona que a la semana de conocerlo y me ha pasado y comenzar a tratar con una chica en este caso y cosas por el estilo y ya te comienza a presionar con mensajes y con cosas aléjate de esa relación para qué continuar en ese tipo de cosas si tienes un socio que te llega tarde olvídate de que sea tu socio deja atrás no hagas negocios si vas con una persona y trata mal al mesero o trata mal a un perrito de la calle son pequeñas pistas y pequeños valores que ojo no la hacen mal a la persona pero sabes yo prefiero trabajar con el otro tipo de clase de personas porque me van a dar mucha confianza y ahora sé que hay estudios que respaldan este comportamiento ok esa fue la teoría la teoría del carrito de compras del supermercado así que te la quiero compartir déjame tu opinión ojo no se resientan conmigo aquellos que dejan el carrito en el parqueadero esta teoría no es mía ni estoy hablando en contra de ustedes pero ponte a reflexionar y yo te digo una cosa personalmente en mi experiencia esta teoría no falla un abrazo nos vemos en el siguiente video chao su no 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 ¡Gracias!